29.909, premio número 1, con 140 millones de pesos. 29.909, primer premio con 140 millones de pesos. Bueno, el arroyo, el camaleón cabeció y 140 millones llevó 29.909 y se llevó también la gran cena de fin de año del rinoceronte, ¿qué te parece? En el día de la fecha se realizó el sorteo de billetes no premiados correspondiendo a la cédula de identidad 3.278.490-3, un premio de 25.000 pesos y con 50.000 pesos a la institución policlínica Santa Elena del departamento de Paisandú. Resultado del sorteo de lotería nocturna del día 30 de diciembre de 2021. Del primero al décimo, 29.909, 29.716, 28.562, 32.514, 27.510. 29.838, 29.201, 28.714, 15.969, 19.028. Del décimo primero al vigésimo, 1.061, 38.487, 27.538, 6.156, 29.354, 27.051, 4.149, 32.893, 16.601, 33.404. Por repetición para el juego de la tómbola se sortearon los números 31, 55 y 89. Bueno, ahí estuvo la lista completa del sorteo de hoy. El gordo de fin de año con 140 millones favoreció al 29.909. El arroyo, el camaleón, 2-9-9-0-9, primer premio. El Hijo del Toro 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 del Tor